hola a todos y bienvenidos a este canal hoy rollitos de primavera en una sartén a fuego medio colocamos un poco de aceite y añadimos el ajo picado para que se dore añadimos la cebolla y la sofreímos hasta que ésta esté tierna ahora añadimos la carne picada de cerdo y con una espátula vamos separando la carne para que ésta quede suelta en este momento añadimos la col removemos y colocamos la zanahoria y 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 la sal y 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 ahora con huevo batido pintamos los extremos Doblamos hacia adentro y terminamos de enrollar presionando ligeramente. Repetimos esta misma operación hasta acabar con todo el relleno, con estas cantidades salen aproximadamente 10 rollitos bien grandes. En una sartén con aceite a fuego medio vamos colocando los rollitos y los freímos por tandas. Si no vamos a utilizar todos los rollitos los podemos envolver por separado y los podemos congelar. Freímos los rollitos por un lado durante 2 o 3 minutos y luego le damos la vuelta para que termine de dorarse por el otro lado. Cuando los tengamos dorados a nuestro gusto los sacamos y los colocamos en una bandeja con papel absorbente para que eliminen todo el exceso de aceite. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.